Adán, hermano, ¿cómo estás? Aquí estoy, recuperándome, ¿no? Poco a poco. Conseguí que me prestaran este teléfono. Yo aún no lo conozco. Me costó mandar este apretado, esta nota de voz. ¿Cómo están por la casa, Adán? ¿Cómo está la viejita? ¿Qué? El viejito. Dile que los adoro, los amo. ¿Cómo los has extrañado, Adán? Todos estos meses. Aunque estoy aquí acostado, ¿no? Mucho dolor, pero recuperándome. Dijeron al mundo, a la patria, esta mentira. Los míos. ¿Cuántas mentiras? ¿Quién era pensado, Adán? Que el enemigo lo teníamos a nosotros ahí metido, Adán. ¿Cuántos abrazos me dieron? ¿Cuántas apretadas de manos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas, cuántas porquerías? Dios mío. Bueno. Quiero que les digan a los muchachos allá que hoy, 16 de septiembre, hoy 16 de septiembre, estoy más vivo que nunca, más vivo que nunca. Y no va a ser fácil para el país, Adán. No va a ser fácil. ¿Qué les van a decir? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. Esto no tiene precedente, ¿no? Esto es una cosa horrible. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que no perdas la comunicación conmigo, Adán. Por favor, te lo pido.